La Procuraduría General de la Nación informó que mantiene un estricto seguimiento a los avances en la adecuación y construcción de los escenarios deportivos en los que se disputarán los Juegos Bolivarianos 2022 en Valledupar. En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación mantiene un estricto seguimiento a los avances en la construcción y adecuación de los escenarios deportivos en los que se disputarán los Juegos Bolivarianos 2022 en la ciudad de Valledupar, cuyos cronogramas de ejecución se encuentran muy ajustados con respecto a su inauguración. Por esta razón, el Ministerio Público lideró recientemente una reunión de verificación del progreso de las obras y las posibles irregularidades en su ejecución, con la Directora General de los Juegos Bolivarianos, Ana Edrune Camacho, la Secretaría de Infraestructura del Departamento, Esther Mendoza, el Secretario de Obras Públicas del municipio, Efraín Quintero, el Gerente del Fondo de Vivienda e Interés Social y Reforma Urbana Fonvisocial, Carlos Alberto Dazaroca y el Director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Ciudad, Jailer Pérez García. A su vez, los servidores estuvieron acompañados por los contratistas que tienen a cargo la culminación y entrega de los escenarios y sus respectivos interventores, con quienes se revisó las posibles inconsistencias de carácter administrativo y contractual y el porcentaje de avances de estos. Finalmente, el ente de control reiteró a las autoridades competentes la importancia de garantizar la culminación y disponibilidad de los escenarios, como el estadio de fútbol, el campo de béisbol y el coliseo de baloncesto para la fecha prevista de inicio de las justas deportivas. Ricardo Rojas Osorio, Especialista en Moda Masculina y Femenina, Diseñada y Confeccionada de manera exclusiva, Agenda tu cita en el celular 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia.